Creo que es labor de una sociedad sana que los intereses de la infancia y de la juventud queden recogidos primero como parte más vulnerable, una parte de toda esa población vulnerable que tenemos, personas dependientes, mayores, pero sobre todo porque detectamos que determinados intereses económicos y lo que tiene que ver con determinados contenidos digitales están a veces muy por encima de ese interés absolutamente necesario que es la protección de nuestros jóvenes para la creación de una sociedad con futuro y sana. De hecho decía la directora de la Agencia Española de Protección de Datos que habían puesto una multa de medio millón de euros, una sanción de medio millón de euros a una serie de empresas que no habían cumplido con esa verificación de edad, de empresas pornográficas y aún así seguían haciéndolo. ¿Tienen usted a un enemigo, digamos, muy poderoso delante? No, no, no se trata de tener enemigos o amigos, se trata de saber perfectamente cuáles son los límites de determinada actividad económica. Estas plataformas generan contenido pornográfico con ingresos multimillonarios que muchas veces compensan con multas que hasta donde llega la legislación muchas veces son limitadas. Cuando hablamos de protección integral no solamente hablamos de pornografía, ¿de qué otras cuestiones se le vienen a la cabeza inmediatamente cuando hablamos de esa protección integral? Bueno, hoy en día el ámbito digital genera muchísimos inputs a los menores. Está desde las plataformas de juego, nosotros hemos trabajado mucho en la anterior legislatura en el Ministerio de Consumo para que hubiera una limitación del acceso de los menores al juego online, pero estamos hablando del uso de determinadas tecnologías como hoy en día pueden ser los móviles, introducirnos en el sistema educativo como elementos de propagación de prácticas de bullying, de grooming, de una serie de ámbitos muchas veces que devengan en problemas de salud mental, en problemas serios para nuestros menores. Los datos son demoledores, incluso hay informes que a nosotros como Ministerio nos alertan que hablan de que 9 de cada 10 menores en el ámbito educativo de la ESO piensan que la pornografía realmente es la sexualidad realmente existente. Hay ámbitos que tienen que ver obviamente con la protección, hay ámbitos que tienen que ver también con la educación digital. Nosotros vamos a gestionar una parte importante de los fondos europeos de reconstrucción económica, los PRTR, en concreto el ámbito 19, que lo que hablas de competencias digitales, ahí también tenemos que meter mucha parte de educación y no solo de saber utilizar un dispositivo, sino de utilizarlo de manera de protección y de manera además que redunden en una salud mental equilibrada. Creemos que hay muchísimo ámbito y por lo tanto la ley integral va a tocar muchos ministerios, va a tocar muchos palos del ámbito educativo, del ámbito social, del ámbito psicopedagógico y creemos que hay muchas cuestiones que esta ley tiene que tocar y obviamente va a ser multidisciplinar también en su desarrollo. Por eso hemos hablado de un comité de expertos, de 50 expertos de todos los ámbitos que puedan irla desarrollando como proceso inicial. En el ámbito jurídico, ¿qué podemos ver? ¿Vamos a ver una reforma del Código Penal en algunos aspectos o de la ley de enjuiciamiento civil? Bueno, nosotros no queremos avanzar en este proceso tan inicial que realmente lo que hay es una expresión de una voluntad, en este caso del presidente del gobierno, de nuestro ministerio y de otros ministerios que se va a trasladar al Consejo de Ministros, creemos que es muy buena noticia, y los ejes obviamente que sea una ley integral, que haya un comité de expertos previo, que inicie los trabajos y que además tenga pues una multidisciplinaridad importante, pero que también planteemos un mapeo de cuáles son las cuestiones legislativas que tenemos que actualizar, creemos que son tres puntos de inicio muy importantes. Creemos que también hay un punto legislativo de base y obviamente tampoco queremos avanzar en este proceso tan inicial cuáles van a ser las modificaciones legislativas, que obviamente entendemos que va a haberlas, porque una ley de estas características incluye la ley de educación, la ley de contenido digital, la legislación obviamente dentro del Código Penal y la legislación que existía anteriormente en materia de protección de menores o la ley de protección de datos, que además queremos felicitar el magnífico trabajo que hace la Agencia Española de Protección de Datos, que a pesar de que no tiene capacidad normativa, sí que sus trabajos sirven mucho para la construcción luego de la legislación que hace falta.